Bienvenido mi gente a un nuevo video de Paro del Ángel Cereza Un montón de días que te dije, ¿y qué te bañaste? Bueno, yo ya me bañé Ay, sí, como no me iba a bañar Tantas tardías para acá me bañé No viajaste aquí donde bañaste Como no me bañaste Pues aquí vamos con mi esposo Mi amado esposo a... No le vuelte a la cámara Allá vamos, estoy recto vamos Vamos a ir a comprar Ok, ¿me ingresamos? No Vamos por la nieve de negro del señor Chavito Sánchez Hijo de tuyo, apúrate que ya de momento no empezaron Vamos a comprar el mango primero Que se sienten el mango, que es bonito Después, después Después porque ya van a cantar la canción que quiero yo Vamos a ir en Arminito, vamos a ir Sí La canción dice que quería en El Columpio Un lugar bonito y la carroza La carroza negra Bueno, nos vamos a ir complaciendo ahí con el señor Chavito Sánchez Y esto se llama Las Nieves de Nero que pidieron Poder motivar Vamos a ir en Arminito Las Nieves de Nero, claro que así Que la canción se ocupa vielme Vamos en Arias No, 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 no. No esperé mucho tiempo para ver si cambiamos y tú ni me mirarás. Al principio dijiste que ya que vinieran las diez meses de negro. No, 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 no. 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 Que no se me da mentirosa mamacita Que no se encuentro los flores siguiendo el infierno Y tú me terminas Es por eso te digo que llegó el momento de hablar sin mentiras No supongo que ya vas a mentiras Que este esperamento es gozando A ver, a ver, que han pasado los años Y no pienso morir el esperanzo Ya se fueron los días de enero Y llegaron las flores de mayo Ya lo ves, me ha aguantado a los machos Que tu amor y tu dolor me lo cayó Ahí estamos complaciendo, compadre Vamos con prenda del alma a ver cómo se ven, compadre Y esa canción prenda del alma Bonita dedicarse a la vida Porque es muy bonita esta canción Oiga cómo dice Oiga lo que dice esta melodía muy especial para las mujeres Porque las mujeres todas, todas son bellas Dice Pero que viva la victoria, compadre Pero que viva bien lejos Para dedicarlas Bueno, nos vamos con la canción Y el himno de Flor del Río Para los que no lo han escuchado Bueno, nos vamos con la canción Con la canción Bueno, nos vamos con la canción Con la canción Y el himno de Flor del Río Una marea, triste y obviosa, adorme amor y amorosí En su ventana, la vi preciosa, como una rosa, le pide aquí Como te llaman chica moneda, como el alma le pregosté Que linda tiene toda tu cara, tu hermoso pelo, déjame ver Soy mexicana, es más padre, cuando le sale, yo te amaré Soy más padre, mi voz dichosa, por cinco veces, por tantas veces que la besé Pero una tarde, que Dios carga, a mi desgracia no encontré Hablando en presa, que mi marido, por el río, veía ilusión Y su recuerdo, pues mi marido, me tiene herido del corazón Ahí estamos complaciendo con Flor del Ringo Así que seguimos con más música Recordando Miramar, claro que sí, ¿cómo lo siento? Recordando Miramar, el grupo Miramar va a estar aquí el día de marzo Y no estamos seguro de que toda esta orquesta va a estar aquí Pero, debe haber una orquesta de México, después del grupo Miramar Va a haber otra orquesta Y llorando me alejé Y no recuerdo de mi vida Y no recuerdo de mi vida Y no recuerdo de mi vida Por tu amor, dulce mujer Que tú dijiste quererme Por el alma y no Por mi triste felicidad Y el recuerdo de tu amor Y hace su vuelta vivir Y no recuerdo de mi vida 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 Por culpa, culpa, traicionera Y no recuerdo de mi vida ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! y bueno mi gente así nos vamos a ir despidiendo de este vídeo de este vídeo ya pudimos ver no les queríamos hablar mucho porque queríamos que disfrutaran de la música también ustedes no nosotros gente y pues así es el ambiente que se vive por acá en la piscina de flor del río con el poder bolo activado nos vamos despidiendo saluditos recuerden que comenten suscríbanse compartan para que más gente nos vean y dejen ese comentario ahí gente saluditos especiales para jostin saluditos para el chapín para el niña iris para marca lilian para el niña delis para todo esto de ahí al fondo la manada estoy perdido